Bienvenidos a un nuevo video del desafío The Boss, aquí en Marte de Amor, les cuento que vamos a hablar del avance, pero antes hablemos un poco del resumen de la primera prueba que vimos en el capítulo de hoy, que fue la prueba de sentencia y hambre, donde los participantes tenían que darlo todo en el boss de la piscina. Esta era una prueba de agilidad y puntería, los participantes tenían que pasar por una piscina, luego por la rampa, que fue lo que más le dificultó a algunos equipos, en especial a Beta, pues Zara perdió mucho tiempo en la rampa, lo que hizo que quedaran de últimos en esta prueba. Vimos como Gama tomó delantera y la mantuvo durante bastante tiempo, pudieron conservar el primer lugar, tanto así que ganaron, y Alpha quedó de segundo lugar. Para este capítulo, Gama tuvo la responsabilidad de poner el chaleco de sentencia y esta vez tienen que ser más estratégicos. Algo que llama más la atención es la actitud de Sarita, pues que está bastante cansada, terminó llorando en la pista, luego en la casa, y está diciendo desde hace rato que se quiere ir de la competencia, porque ya no aguanta estar en esas condiciones aguantando más hambre. Yo quiero saber ustedes qué opinan, déjenmelo saber en los comentarios. Adiós.